En los últimos meses, este municipio de San José Villanueva ha sido escenario y víctima de actos delictivos provocados por las marcas. Un ambiente de inseguridad sentido por sus habitantes. Aún están en el ambiente el homicidio del profesor de educación física y su hermano, así como el atleta especial. Es mal, porque cada rato hay bastantes problemas aquí con la delincuencia, si no es una es otra cosa. Nosotros estamos bien aturdidos porque la realidad es que uno se siente temoroso y con tantas opciones que se dan, ¿verdad? Uno tiene que estar todo el tiempo encerrado en la casa, a no andar saliendo tanto por tantos problemas que se están dando. El alcalde tiene reclamos a las autoridades de seguridad pública. Sigo esperando que el ministro de Seguridad me dé una audiencia para poder conversar de los temas propios de San José Villanueva. Creo que lo primero es tener una estrategia para la prevención del delito. Si nosotros ya sabemos dónde hay delincuencia, tenemos que ir y atacarla. Y naturalmente necesitan empoderar a la policía, porque no es posible que la policía no pueda salir a patrullar porque no hay un cambio de aceite para una patrulla. Ese tipo de situaciones creo que el ministro debería de conocerlas a razón. Estamos hablando de un tema represivo, de si hay violencia, pues traer más soldados, atacar un poco más. Yo siento que no es la manera. San José Villanueva ha sido un pueblo bastante limpio y tranquilo. Lastimosamente han venido de muchos sitios, distintas maras, la Mara 18, la MS, hay hasta por sectores ya bien localizados y enfocados. Y ellos son los que han venido a instigar a estos jóvenes. Lo que se busca es que no hayan más reclutamientos de víctimas de las pandillas. Si hay consenso absoluto es en la necesidad de realizar acciones concretas para prevenir la violencia, especialmente protegiendo a los jóvenes. Con imágenes de Alfredo López, desde San José Villanueva, Luis Alberto López, Noticiero Hecho.